Hola a todos, chavales, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con el Pokémon Cristal Y como dije en el anterior capítulo, vamos a entrar al gimnasio Lo bueno es que no hay ningún entrenador hasta el Jarmina Tipo Acero No sé mucho sobre ese tipo Pero nada más que sabemos que el tipo Fuego y el tipo... Agua, creo, son buenos contra él Vamos a poner primero a Pidgeotto Lo que no va a hacer mucho en este combate Bueno, quizá contra... Vamos a poner el Comandemic que va a ser menos Contra Stilix, que es tipo Tierra Para hacer algo, porque tipo Tierra no afecta al pájaro, así que... Venga, las minas, vale Fue descubierto hace poco tiempo, bueno Porque con un Crystal Dragon Boy Fue la primera vez que aparece el tipo Acero Al igual que el tipo Siniestro, me parece Un Magnemite Bueno, pues yo tengo otro Así que vamos a cambiarlo a... Yodus Un Atleno Y una Faita Evidentemente Vamos a utilizar Magnitud Bomba Sónica Bueno, eso sí afectará Faita Magnitud 7 Joder, nunca saca 10 O 9 por lo menos Pero en fin, aún así Vemos que es muy bueno Muy efectivo 283 puntos Ah, bueno, que se reparten Venga Ah, Stilix Que hayas cambiado Sí Vamos a utilizar a Tentacul Acero Tierra Buf Una bestia parda Uy, 75 Madre mía Parece que Tentacul va a ser bien poco Bien poco Bien, ataco antes Evidentemente yo tengo más velocidad que este el Charrago Muy efectivo dice, ¿sabes? Bien, encima falla Perfecto, perfecto Ácido y pico venenoso Que te paso venenoso No lo utilizamos porque El veneno es poco efectivo contra cero Uy Toma Un golpe crítico Uh Ahí está Bueno Vamos a utilizar a Magnemite Que hayas cambiado Sí Utilizamos a Yodus directamente Ahí está Ahí está Venga Y utilizamos Magnetud Directamente Espesónico, ya Ya me va a confundir Ya me va a confundir Venga Magnetud 9 Ahí está Si me gusta Y ya está Otro líder menos Uy Venga Venga Medio de Llam A ver ¿Qué me da? Medio de Mineral Vale Aumento la defensa Es Cola Ferrea Vale, está Bueno Vamos a curar los Pokémon Y ahora A la siguiente ruta A la siguiente ruta Vale Bueno, podemos volar eh Así que No está aquí Vuelo a Ciudad Iris Evidentemente Y vamos ahora Por la derecha Para que hallamos por aquí Ruta 42 Una Pokémon ahí arriba Un... Un monte no gusta nada eh Vamos a usar Che Check Otra cueva Y hay vallas Otra Pokéball Super Poción Bueno, sigamos buceando Un tío Bueno No pasa nada Eh Tiene un Venga, escuela de quicotillas. Un fricasso, otro, ni doy nada. Pues bueno, vamos a dejar a este y contra un tipo cero tiene poco que hacer. Es muy efectivo, pues no se que viene de efectivo. Uy, joder. Venga, venga, coño. Que caiga, ahí está. 200 puntos. Ni doy nada. Bueno, vamos a poner a otro. No, el tipo veneno creo que es el cívico también. Y bueno, venga. Ahí está. Bueno, debido a ser mi pie de remunas y yo también. Vamos a poner ahora al tentacool, que parece que es un montañero. Venga. Ahí está. Ha estado. Un digger. Un surf. Y acabaremos con él. Nivel 14 más. Luego voy a llegar al gimnasio. Está en nivel 40. Uy. ¿Tú trío o no? Un surf. Venga. Ahí está. Nivel 23 puntos. Ahí está. Nivel 23. Y... Yadur. Cambiado no. Otro surf. Y... Venga. Espera. 258 puntos. 258 puntos. Y ha perdido. Venga. Espera. Por aquí. 22. Hidair y Pueblo Cabo. Aquí está el Pueblo Cabo ya. Ahí está. Un viejo. Un caramelo Furia. Aquí es donde está la tienda del Team Rocket. Que luego tendré que irme a la catacumba y todo. Cuñazo. Sinceramente. Bueno. Aquí hay un pavo que no lo deja pasar. No. Bueno. Aquí hay algo. Un guiado rojo. Ah, de verdad. También está el guiado rojo arriba. Aquí. Un tío con gafas a comprar. Y Z con la glow pop. Y algo mal hecho. Bueno. Nada. Y este tío. No vale nada. Pero ya es muy productivo. Y aquí esto no puedo entrar. Ha venido de muy lejos. Tómate el tiempo para el paisaje. Le voy a ir al norte a ver lo que pasa en el lado de la Furia. Evidentemente. Ha escuchado el guiado rojo. Que además. A ver si se puede atrapar. Ya que está al nivel 40. Me parece. Aquí hay un montón de entrenadores. Hay uno por ejemplo. Bueno. He visto entrar al lado. Todas las Pokémon bien inventadas. Y inventadas. Como el tipo. Bueno ya. Joder. No sé putas. Bueno pues ya estamos en la Ruta 43. Una Poké por aquí. Etermax. Bueno pues ya me he ido por la hierba al lado. Pero bueno. Tampoco tienen ganas de encontrarme. Muchos bichos. Ahora que nos encontramos por aquí. No te atentas a luchar. Bueno no. Tengo el quince. A ver. No te atentas. No te atentas. Por lo típico que no encontramos por la hierba. No. Me parece que haya muchas cosas extrañas. Vamos a poner la primera alquilada. Que está muy bajo de nivel. El pobre. Aquí vamos a luchar contra este tipo. Tienen un Pokémon raro. Bueno. Uno nomás. Un Liquitum. Asquash. Creo que poco le quitamos. corte. Joder. Y me defensa el tonto éste. Un placaje, joder, uy, era tu, joder, pues pilloto, un tornado, venga, bueno, todo el mismo que me había convertido Y ahora lo que vamos a hacer es volver al centro Pokémon, curar los Pokémon y nos vemos en el siguiente capítulo yendo hacia el lado de la furia Nos vemos pronto